Dios mío, Dios mío Señores, en exclusiva La primera vez de La Tóxica en los Estados Unidos Es mi primera vez En exclusiva, su primera presentación en la Johnny ¿Qué se siente? Con miedo, papi, con miedo Muchito, la señora Buen éxito, miquines, éxito Ya no te voy a rogar Que se fueran Lo nuestro ya se acabó Anda, busca El lavante Buenas, 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 buenas Espero que le esté yendo todo súper bien Quique Haft se reportaba desde los Estados Unidos Listo para sus presentaciones Yo reportándome desde acá de los United States Desde la Johnny Su primera impresión es el frío que está haciendo Anda haciendo un frío tenaz Ni que La Tacunga, ni que Riobamba Está haciendo un frío de adeveras acá Ahorita estamos viajando En estas carreteras gringas Y nada, agradecido Se siente muy agradecido por el apoyo Que está recibiendo su última canción Que la realizó junto a Margarita Lugue Y nada, hoy ya la vamos a cantar En todos los eventos de acá En los Estados Unidos Espero que ya se sepan la canción Que nos van a cantar por las huevas Y hoy nos vemos en Baltimore Así que pilas Y recién llegó a los Estados Unidos Adquirió un pequeño recuerdo Y quiso compartir con todos Y también quería mostrarles mi primera adquisición Miren, me compré este perrito salchicha De peluche navideño Bueno, como ustedes sabrán Tengo seis perros salchichas Así que quise llevar este navideño Literal, el primer día que llegué Estaba buscando cobijas Así, cosas para el frío Y pat, encontré el perrito Y me lo llevé Y hasta un hombre está buscando Así que díganme ¿En qué nombre creen que le pegue? Está súper lindo, miren Al parecer, ni estando de gira de presentaciones En otro país Le pasa el dolor de haber perdido a Tami Ya vendrán días mejores Otro que también se reportaba Era Mónico y su tóxica ¿Qué tal mis amigos? Ya saliendo a nuestra primera presentación Aquí estamos, miren Ahora silencio Mi cuñadita Mi esposita Betty German Y como orgulloso ecuatoriano Llevaba la bandera Aquí voy llevando la bandera Para ver si hay chance De sacar allá La bandera del Ecuador Allá está Por allá está Pablo Oladino también Y el señor chofer Que nos ha venido a ver Así es que con la bendición de Dios Esperando que todo nos vaya bien Por la noche Ahí llegaron los meros meros de Ecuador Los organizadores los estaban recibiendo Se podía ver a Paolo Oladino Y a Mónico 86 que saludaban Y los primeros fans se acercaban para pedirles unas fotos Y los invitados ¿Y los amigos? ¿Qué tal? ¡Oh! Vamos, chachita Saludos Paolo Ladino alistando motores La gira de presentaciones lo iniciaban en Baltimore Mónico y su tóxica muy nerviosos esperando su turno para su presentación Mónico y su tóxica muy nerviosos Ya mismo nos toca, ahorita se está presentando Paolo Ladino, de ahí nos toca a nosotros Ya mismo nos toca, ya mismo nos toca que sea lo que ellos quieran Antes de ingresar al escenario, el comediante Bayron Shoao, más conocido como Mamachocha, les entrevistaba Y les comentaba que como exclusiva era la primera vez que se presentaban en escenarios Y lo realizaban en los Estados Unidos ¿Qué pasó? En exclusiva, su primera presentación es la Johnny ¿Qué se siente? Oh, con miedo papi, con miedo, pero bueno Yo creo que estos son gajes del oficio Sí, ¿tienes miedo? Un poquito de nervios estoy, pero bueno Ya toca ahí entrar con todo y dar todo al público Porque gracias a ellos estamos aquí Agradecidos a ayudarlos a cumplir un sueño Pero es cumplir un sueño, ¿no? Sí, sí, sí Gracias a Dios, gracias a Dios, sí Por la emoción quería ver un beso del Mónico y su tóxica Muchito, la señora Muchito, la señora No, machocha No sale en el centro comercial Pero la broma no le gustó a la tóxica Pero con más confianza preguntó que si ya hicieron el delicioso Oigan, después si iban a hacer o no No, no creo porque ya No, creo que después de esta avanza salís bien Ya no Salís en camisas y salís bien Qué bueno Ah, ya Es tóxica en la vida, ya no Oigan, no, si sería bueno Y Mónico más seguro respondía que sí Eso desde ya, quiero llevar a un gringo Después que pase todo esto Hoy, hoy, hoy Toca cumplirte Les deseo muchos éxitos en su primera presentación Buen éxitos, miquines, éxitos Señores, en exclusiva, su primera vez Mónico y su tóxica En el escenario se veía a Paolo Ladino Lo curioso es que se presentaba como cantante No soy tan guapo Yo no soy tan guapo A mí me buscan para estar jodiendo un rato Era el turno de Beatty Germán en el escenario Maldito licor, quítame la vida Yo le di cariño, yo le di mi vida Y mamá Chocha presentaba su repertorio Ya estoy empezando a ver un poquito de inglés Oiga, me afectó el frío Hace unas semanas estaba haciendo calor Andaba con calor en la... Ahora ando con la Chocha helada Ya me afectó el frío Estoy con un poquito más del gasnate Todo eso, pero bueno Creo que estamos en las óptimas condiciones Para trabajar por primera vez Este lindo público Decirles que mandó saludos a su familia Mandó muchos saludos a la familia Eso sí, mandó saludos vacíos Oiga, porque malo ha sido de venir a los Estados Unidos Ya me estaban viendo con cara de curies Que sí quedé llevando un cuy Quedé llevando una casita Quedé llevando un paquetito También no faltó el chiste del musero Y la esposa de él Pero el día que te vea Te juro que te dé a rasar de los pelos Te debo estar al suelo Los de condenada, sucia, bañada Dañó hogares Señora, yo no sabía Él me mintió Típicas mentiras ¿Qué te dijo? Me dijo que Entre ustedes ya no había amor ¿Qué más te dijo? Me dijo que está con usted Solamente por sus hijos Bueno, acá en los Estados Unidos Que está con usted por la renta ¿Sí o no? ¿Cuáles son las mentiras para Busca Hermosa? Oiga, ¿cuáles son las mentiras para Busca Hermosa? Que ya no se entienden Dormimos separados Estoy por mis hijos Típica tip No, no sé qué pasó Y era la hora de Quique Jabb Y empezó con su última canción Que lanzó junto a Margarita Lugue ¿Y dónde están los despechados? ¿Cómo dice? ¿Dónde quedó el amor? Se ha perdido Cuando te piden tiempo Tiene nombre ya Y ahora sí Todos colándonos hacia arriba ¿Cómo dice? Sí, 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 sí ¿Y dónde están los despechados? Una bulla ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Si ya no quieres estar conmigo Mejor me alejo No me interesa que no me quieras Mejor te dejo ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Ya estaba para ti? ¿Cómo dice? ¿Qué voy a rodar? ¿Qué voy a hacer importante? ¿Lo resto ya se acabó? ¿Cómo dice? ¿Qué voy a hacer aguante? ¿Cómo dice? ¿Qué voy a rodar? ¿Qué voy a hacer importante? ¿Cómo dice? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer子? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo dice? El tiempo tiene condena y donde está la gente que vino a zapater el día que vino y ¡Gracias! Y hasta el final, los seguidores se acercaban a pedirles unas fotos. Al parecer se amanecieron viajando que, para recuperar energías, pidieron unos encebollados en los agachaditos. 5 de la mañana, aquí en la Roosevelt, con Paolito. En los agachaditos, en los agachaditos, estamos aquí en el Pequín y en el Guayaco. Pegándonos un encebolladito, ahí estamos haciendo el pedido. En toda la Roosevelt. ¡Gracias!